...en plena ejecución y que el 2025 debe reemplazar al aeropuerto actual, que va a ser el segundo half de ingreso al país, además de Jorge Chávez, con la capacidad que va a tener. Entonces, creemos que eso va a cambiar el modelo de desarrollo de Cusco y en base a eso estamos orientando este año el trabajo que va a hacer la agencia y la estrategia de desarrollo territorial que hemos planteado. Bueno, en ese contexto somos parte de la comunidad de Innova Suyo. Esto se ha incorporado y ha sido muy buena, digamos, un muy buen tema el poder sumarnos a este proyecto, al proyecto DER. Ahí tenemos algunas acciones que hemos venido desarrollando, ¿no es cierto? Que, bueno, son un poco lo que les he ido comentando. No me voy a detener en eso porque creo que importa más ver las lecciones aprendidas. Ya les he comentado esas acciones desarrolladas. Ahí tenemos otros con nuestros socios desarrollando un conjunto de acciones. En relación al plan de desarrollo del ecosistema, también estamos en pleno desarrollo. Ahí ustedes pueden ver algunos talleres que ya se han desarrollado en la etapa de diagnóstico y estamos ahora para la formulación de la visión y objetivos. Hemos trabajado el plan en tres macrozonas. Cusco tiene zona andina, tiene zona de ceja de selva y tiene zona intermedia. Entonces, tratando un poco de territorializar la intervención que se va a hacer, es lo que hemos impulsado en el marco del plan. Bueno, eso ya les mostraba algunas fotos. Otras actividades también que hemos ido impulsando. Y quizás acá sí vale la pena comentar los aprendizajes. Les decía al inicio, dar un enfoque de desarrollo territorial a la innovación. Realizar incidencia en las normas y legislación para facilitar la inversión en innovación. O sea, ahí sí realmente tenemos bastantes limitaciones porque a veces se sueña mucho y se dice mucho, pero al momento en que tú quieres hacer realidad esto, te encuentras con un inviertepe que no te permite hacer ese proyecto. Ya ni siquiera es cuestión de recursos, es cuestión de conocer bien la norma y que el ente rector, el sectorista del MEF que tiene que ver los temas de innovación, pueda dialogar con nosotros directamente y ver de qué manera canalizamos. Y en ese inviertepe tan complicado, una brecha que responda a los temas de innovación. Eso por poner un ejemplo. Si vamos a la ley de contrataciones del Estado, podemos hablar mucho más todavía. Descentralizar las acciones de innovación y emprendimiento a nivel nacional y dentro de la región. Con el anterior ministro de la Producción, hace dos o tres ministros ya que pasaron, habíamos acordado una hoja de ruta para avanzar en la descentralización de los programas del Ministerio de la Producción y de Proinnovate, cosa que se quedó frustrada. Entonces, desde los gobiernos regionales hemos puesto en la agenda el tema de ir descentralizando algunas competencias que aún no se han dado, por ejemplo, del Ministerio de la Producción, pero también de otros ministerios como Agricultura. Ese es un tema que el país lo ha dejado ahí y creemos que es una condición sine qua non para avanzar en los temas de innovación, la descentralización en muchas funciones que deben llegar a los gobiernos nacionales. Y al interior de nosotros también hemos centralizado mucho el tema de nuestro esfuerzo en las regiones de Cusco, provincia, algunas provincias cercanas como Urbamba, pero nos falta llegar a provincias más lejanas. Eso es también parte de la descentralización que acá aún no hemos llegado. Uno de los temas de inversión pública sí hemos avanzado con nuestra estrategia TINCUI, pero acá nos ha faltado esto. Se ha dicho también, y allá lo hemos indicado, fortalecer los vínculos entre los actores, formalizar los compromisos, retrolimitar otras experiencias, etcétera, cosas que se han ido comentando. Y nuestros próximos desafíos pasan por vincular a más actores del ecosistema que ya se están sumando, también validar el plan de desarrollo y el modelo de gobernanza, lograr, y esto es lo que estamos, digamos, en el diálogo con la consultora, de que más allá de los sectores que ya se han identificado, que responden a estos grandes ejes, agricultura, agroindustria, minería, turismo y artesanía, seamos capaces con el proyecto de definir las brechas que tienen que ver con estos ejes transversales, tecnología industrial, ecoeficiente, transformación digital, biotecnología, sistemas de información, economía circular y otros más. O sea, queremos encontrar esas brechas que nos permitan actuar, porque debemos saber algo. O sea, cualquier intervención del Estado en términos de inversión pública parte de identificar cadenas productivas, así está hecha la norma y eso nos condiciona una serie de cosas, porque si no nos quedamos solamente en el plano. Para ir terminando, una estrategia más amplia que estamos consolidando, no solamente es el tema de innovación como tal, estamos trabajando mucho el tema de Cusco 4.0, el tema de banda ancha a nivel regional con proyectos vía obras por impuestos, ya tenemos uno adjudicado que se va a adjudicar próximamente para cubrir la zona de la selva de Cusco, el Megantoni, para llevar el tema de banda ancha y completar con otros esfuerzos que se han venido haciendo. Tenemos consolidada nuestra estrategia compita regional, creemos que los instrumentos de innovación deben aterrizar en base a estos compites a las cadenas más representativas de los territorios que hemos identificado, por ejemplo, al tema de paltos, al tema de lácteos, de camélidos, artesanía, turismo, cítricos, en fin, es un poco orientada por ese lado. Y estamos ya, aunque todavía no tenemos los resultados del plan, pero hemos identificado que un reto es conseguir nuestro hub de innovación, de hecho lo hemos inspirado en algunas visitas que tuvimos también con la Universidad Católica, tenemos el perfil elaborado y aprobado, viable, para tener este hub de innovación, que es el nombre que responde al invierte, pero en el fondo es un hub de innovación. Y estamos para empezar, espero en el mes de junio, la formulación del expediente técnico y así pasar a la etapa de inversión, y eso permita consolidar este proyecto como el primer hub de innovación a nivel de la región Cusco. Otro de los retos que tenemos, ya para finalizar, es poder también, y como les decía hace un rato, encontrar otros instrumentos. Estamos actualmente impulsando vía obras por impuestos, iniciativas para el sector turismo, fortalecer el turismo de convenciones, que va a ser otro elemento importante también para desarrollar el sector, pero en esa elección, territorio, innovación y competitividad, en esa articulación. Entonces, eso sería de toda mi parte, agradecerles por su tiempo y a los socios que han ido de Cusco con nosotros para poder acompañarnos en este importante evento. Muchas gracias.